¿Qué es Pravic? Digamos, llevamos 25 años en el mercado, hoy una empresa que tiene una cosa extraña, mucha gente cree que es nueva, de hecho mucha gente, uy pero esta empresa como creció tan rápido, simplemente llevamos 25 años en el mercado pero hace 7 cambiamos de filosofía, antes éramos una empresa constructora la cual nos asociábamos con desarrolladores y siempre estábamos detrás, éramos como el backstage y nadie veía a Pravic, de hecho no nos gustaba que Pravic saliera por mil razones. Hace 7 años cambiamos la filosofía, un poco dejamos las asociaciones y salió el sello Pravic y pues hoy tenemos 50 proyectos en el país, estamos en muchas ciudades de Colombia, haciendo proyectos íconos, en todos los sentidos, vivienda, de interés social hasta estrato 6, gustándonos más el interés social, estrato 2, 3 nos gusta más, hoteles muy fuertes en hotelería, el sector hospitalario, no sé si seamos los más grandes pero hoy estamos haciendo 5 o 6 hospitales en el país, bodegas, comercio, un poco de todo. Camilo, también los empezaron a conocer el mercado porque recientemente ganaron un premio importante, cuéntenos un poco los detalles de esto. Sí, eso fue un premio interesante, FIAPSI, FIAPSI es la Federación Internacional de Inmobiliarios, es una asociación mundial, están 69 países, todos los años le da un premio al mejor constructor del año y este año decidieron que Pravic era el constructor del año 2015, básicamente proyectos íconos como el Bacatá, digamos, que nos muestra mucho y hay un proyecto muy grande, la venta ya que se llama Elemento y pues no, estamos muy agradecidos y tenemos el honor de haber obtenido este premio este año. Para los constructores ha sido tal vez un año difícil y bueno, para la mayoría de industrias en Colombia por temas como la devaluación y obviamente la desaceleración económica que ya es evidente, pero eso plantea un escenario también complicado para el 2016, ¿cómo ven ustedes como constructores del próximo año? Depende de dónde lo vea uno, yo creo que esto hay que sectorizarlo y cuando se habla de un poco de crisis en el sector inmobiliario, yo creo que uno no hay crisis, pero dos hay sectores como el estrato 6, especialmente el de Bogotá, que tiene una desaceleración importante y ahí es donde pega más, digamos, la devaluación, porque es donde usted más mete materiales importados, en fin, pero en los proyectos estrato 2, 3 y en el resto del país, en las ciudades intermedias, yo creo que los constructores este año, gracias a Dios, no sentimos la desaceleración que en general el país está habiendo y creemos que el 2016, si bien no va a ser un año fácil necesariamente, sigue siendo habiendo, es que el problema es que el déficit de vivienda en el país es muy alto, entonces el estrato 2, 3 todo el tiempo necesita vivienda, entonces yo creo que no hay déficit, en los estratos altos pues sí ha habido un poco de especulación. Claro que sí, Camilo, quitando Bogotá y Cartagena, digamos que son ciudades atípicas por el precio, en el resto del país para un constructor, ¿cuál es realmente el costo de un metro cuadrado? En esas viviendas de estrato 2 y 3 que usted dice, porque creo que es un tema que a la gente todavía no le queda muy claro en la cabeza, por la distorsión de precios que hay de ciudad a ciudad y de zona a zona, pero ustedes que conocen bien el mercado y las diferentes zonas del país, ¿de qué rangos de precios estamos hablando para el constructor? Pero mire, le voy a decir que en Cartagena y en Bogotá vale lo mismo construir que en otras partes, ¿cuál es el problema? Es la tierra, ahí se encuentra la diferencia de tierra, el costo es igual, digamos que aventurarme con darle un costo exacto... No, al menos un rango o en dólares. Pero digamos, hablemos que en un estrato de interés social estamos hablando que debe costar unos 600 mil pesos metro, costo directo de construcción, a esto hay que sumarle muchísimas cosas, hay que sumarle tierra, hay que sumarle honorarios, hay que sumarle diseños arquitectónicos, muchas cosas, digamos, pero mire, hay una especulación, y nace de Petro, un poco, que es que los constructores ganamos mucha plata, eso no es cierto, la utilidad de un constructor en cualquier proyecto no pasa al 10%, O sea, sobre esos 600 mil por metro, el 10%... No, no 600, porque eso es costo directo, a eso sumarle tierra, a eso sumarle muchas cosas, pero digamos que a ustedes le sume millón 100, el constructor se gana, cobra millón 200, digamos que esa historia de construcción, de hecho aquí Colombia tiene una gran virtud, frente a casi toda Latinoamérica, en Colombia, en Bogotá, en Colombia, hay 60 constructores de primer nivel, de primerísimo nivel, eso hace que la competencia sea durísima, eso hace que usted no pueda especular con el precio, es diferente cuando usted tiene un lote, la locura, en el mejor barrio de la ciudad, pues que ahí usted sí puede jugar porque pues es algo particular, particular, pero cuando usted sale a vender mil viviendas en Bucaramanga, o en Ibagué, o en Vallavicencio, o en Bogotá, no puede especular, el precio está establecido y al lado le va a salir un constructor igual de grande que usted, igual de bueno, a convertirle con precio, entonces aquí no se especula mucho. Ok. Ahora, ¿a dónde va usted? Un metro cuadrado en Bogotá, en Cedritos, que es estrato 4, 5, 6 digamos, está costando 4 millones y medio, eso es el precio más caro de cualquier ciudad de Colombia. ¿El costo? No, no, precio de venta. ¿Qué? Se traduce en lo mismo, ¿no? Digamos, una cosa va a la otra. Perfecto. Camilo, dentro de ese costo que usted habla, digamos, directo de 600 mil pesos, ¿qué es lo que más pesa? ¿Cuál es el pareto ahí de ese costo? Entendiendo que allá hay una cosa de mano de obra, ¿no? Concreto y hierro. El concreto. Y ha sido debate a nivel nacional en los últimos dos años ese precio del concreto, pues por diferentes razones. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque la Superintendencia de Industria y Comercio entró a investigar si ahí había cartel o no, los precios de pronto muy altos comparados con la región. Digamos que los precios son caros. El por qué, no me atrevo a decirlo, ni tengo ningún juicio de valor, no puedo dar de decir, es que hay un cartel, es que se reúnen los tres grandes y lo hacen. Lo que pasa es que cuando hay tan poquitos proveedores es difícil, porque es que usted realmente grande es de concreto y tres. Punto. Entonces, ellos se juegan el precio. Yo no creo que se reúnan a decir cuál es, pero sí es un crédito caro definitivamente. ¿Y la mano de obra cuánto pesa? No, la mano de obra en Colombia sigue siendo barata. ¿Frente a la región? Sí, sí, sí. La mano de obra... Y además es calificada. Usted sabe que en Colombia la mano de obra es buena. El colombiano es trabajador. El colombiano le mete la ficha y el colombiano lo hace bien. O sea, hay deserciones, ahí está la historia de que es que el costeño trabaja menos que el cachaco. Eso no es tan cierto. Hay que entender la diosincrasia. Digamos, cuando nosotros salimos de Bogotá a la costa, al principio nos dio duro, pero nos dio duro porque hablábamos dos idiomas diferentes. Simplemente hay que entender que de dos y a dos no pueden trabajar, pero pueden trabajar porque realmente el sol no lo deja. Entonces, hay muchas cosas que hay que entender y hay que afinar y llegan unos niveles de entendimiento que funcionan bastante, bastante bien. En otras industrias, empresarios colombianos han incursionado en Centroamérica, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos. Ustedes, como firma familiar y como dice usted, hay mucha competencia en la industria, pero ve uno que hay ya intentos o pinitos del constructor colombiano por estar en otros mercados. ¿Cómo lo ve en el caso de Pravic? Nosotros tenemos una empresa, Pravic Ecuador, en la cual llevamos 13 años construyendo, básicamente en Quito, y nos va bastante bien. Somos una de las firmas reconocidas en Quito. Hemos mirado otras opciones. La realidad es que Colombia es un país que tiene muchísimo mercado y un mercado interesante. Panamá lo hemos visto mucho, pero Panamá es complicadísimo porque los sindicatos de obreros en Panamá, por ejemplo, son dificilísimos. Nosotros no estamos acostumbrados a lidiar con eso. Costa Rica estuvimos metidos. No fue fácil entendernos con los ticos. Simplemente, no por nada malo, simplemente tenemos formas de ver la construcción diferente. Colombia tiene una virtud importantísima ante casi todos los países de Sudamérica y nadie sabe esto. El tema de construcción en Colombia está muy bien armado. El tema de fiducia, de crédito, de hipoteca, de un tema jurídico que respalda a toda la industria. Usted se va a pasar todo domingo, por ejemplo, donde estuvimos a punto de entrar. Y esto es a la de Dios. Aquí no hay hipoteca, aquí no hay crédito de hipotecario real, aquí no hay una fiducia, aquí todavía es como antes. Venga, yo le vendo, listo, deme la platica y al alburde que el constructor sea serio y lo haga. En Colombia la cosa está bien armada. Por último, Camilo, es indudable que para el año 2016, cuando comienza el mandato Peñalosa en Bogotá, va a haber una perspectiva diferente que ya se siente en los últimos meses de Petro, donde volvió a reactivarse la construcción que estuvo frenada prácticamente tres años hasta la caída del POT. ¿Cómo ven ustedes ya el 2016 y de aquí en adelante? Es un respiro. Mire, Petro fue fatídico para Bogotá en términos de construcción. Lo grave es que Bogotá no va a ver eso hoy. Porque, ¿qué pasa? Si usted dice, la gente dice, pero ¿cómo fue fatídico? Si uno ve obras en todas partes. Yo le pongo un ejemplo mío, particular. Yo, cuando empezó Petro el día 1, tenía 2 mil unidades de vivienda para la venta. Hoy me quedan 18. Oígame lo que le estoy diciendo. Y no tengo más. Proyectos nuevos no tengo porque el señor cambió la norma cada vez que puso, la hizo a su disposición, para mí, para intereses personales, pero no quiero entrar ahí. Pero desde la caída del POT no arrancó, digamos, una nueva etapa. Claro. ¿Qué pasó? Él, por una razón que tampoco desconozco, se empecinó, empecinado por decreto y luego no por decreto, por norma, en hacer un POT de altura en ciertos lugares de Bogotá, lo cual favorecía a algunos, especialmente a los grandes, incluyéndome. Lo que pasa es que es malo para la ciudad. Es que no es bueno, es un POT que no sirve. Entonces, mucha gente logró rápidamente en los últimos estos seis meses. Y estos dos meses prepárense. Si usted hace una investigación, las licencias que se dan en Bogotá, estos dos meses son infinitas, porque, pues, hay una buena norma para el constructor. Sí, hay que pagar unas cargas y una serie de cosas, pero hay proyectos que les va a funcionar. ¿Son viables? Son viables, pues, porque usted tiene altura. La altura, pues, hace que usted pueda, digamos, hacer muchos metros cuadrados. Pero eso se acaba el primero de diciembre, el 30 del primero de enero, pues, Peñalosa, creemos, va a entrar a poner orden y hay una perspectiva nueva. Nosotros, nosotros, nosotros éramos solo Bogotá. O sea, yo le doy gracias al alcalde, alcalde Petro, gracias. Yo estoy en Colombia, gracias a usted, pero fue fatídico para la ciudad. Petro, en términos de construcción, fue una cosa absurda. Y lo va a ver la ciudad, porque es que, si bien hay una serie de licencias que están saliendo, va a haber un año, año y es donde se va a parar. Donde usted va a ver que hay menos construcción y eso es menos mano de obra. Entonces, ahí sí se va a sentir lo que nos hizo este señor estos cuatro años. Pero bueno, ya pasaron, creo que viene una nueva ola. Yo creo en Peñalosa, yo creo, yo, digamos, no soy apolítico, digamos, si no es que esté haciendo campaña, pero yo sí creo que Peñalosa tiene un sentido claro de para dónde debe ir la ciudad. Y los constructores estamos contentos, esperamos la norma. Igual seguimos en un limbo, ¿no? El primero de enero se acaba el de Getro Petro, seguro. Y arranca Peñalosa a armar un POT nuevo, eso se va a demorar seis, siete meses. Mientras tanto, ¿qué va a pasar? No sé. Pero hay que meterle, porque Bogotá sí tiene un déficit. Especialmente, la gente además habla de que hay un boom, ¿qué va a pasar? Aquí hay 300 unidades que valen muchísima plata, pero el estrato 1, 2, 3 no tiene dónde comprar unidades. El déficit es infinito. Usted cualquier proyecto que ponga en Bogotá de interés social lo vende así, pero porque no hay. Es un tema entonces de demanda. Es un tema total. Gracias a Cabilo Barberi, uno de los socios de Pravic, por estar hoy aquí con nosotros en La República.